Una vez más te damos una cordial bienvenida, estimados participantes, a esta quinta y última sesión de estos cursos virtuales que estamos desarrollando. El equipo de Géneval Consultores le da la bienvenida a lo que es la sesión número 5, actos y condiciones subestantes. Además estará con ustedes el ingeniero Luis Sánchez, quien les habla, especialista en la rama de seguridad, 10 años ya de experiencia a nivel industrial, repasando y revisando siempre temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y también tres años como docente especializado en Instituto de Educación Técnica Superior y en consultoras especializadas. Estaré aún además con ustedes en esta quinta sesión para revisar lo concerniente a los actos y a las condiciones subestándares. Hablemos un poquito de este tema entonces. Primero planteemos los objetivos que queremos desarrollar en este quinto tema. Veremos en primer lugar que queremos lograr una correcta identificación y análisis de estos actos y condiciones inseguras o subestándares también denominados. Queremos también en un segundo punto conocer y entender los factores que afectan a la salud. Cómo estos actos y condiciones son causantes de accidentes de trabajo. Cómo estos actos y condiciones terminan generando accidentes de trabajo y cómo los podemos reconocer justamente para poder evitar que estos lleguen a causar accidentes. Y también conocer los principios básicos de los actos y condiciones inseguras o también denominados subestándares. Así que desarrollemos este tema. Partiendo primero de este modelo de causalidad desarrollado por un especialista en tema de seguridad como lo fue el señor Frank Birch. Frank Birch, este hombre, diseñó este modelo de causalidad de pérdidas. No, 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 no de casualidad, sino de causalidad de pérdidas. ¿A qué se refería este modelo? Bueno, a que partiendo de derecha a izquierda, toda pérdida, es decir, todo daño, todo efecto, toda consecuencia, hablemos de un accidente, hablemos de un incendio, un evento que pueda haber afectado a la propiedad, en este caso, algún daño a lo que tiene que ver como los procesos, la empresa, previamente ha sido ocasionado por un accidente. Lógicamente, el accidente precede o antecede a lo que es una pérdida, un daño ocasionado. Este accidente puede haber sido contacto con energía o con alguna sustancia que puede haber generado finalmente el accidente, el evento indeseado, el acontecimiento como tal. Pero cuando uno empieza a preguntarse por qué se ocasionó este accidente, cuál fue la causa de este accidente, empiezan ahí a aparecer las causas inmediatas del accidente. Y dentro de estas causas inmediatas, como podemos ver, y es donde nos vamos a enfocar justamente en el tema de hoy, aparecen los actos y las condiciones subestándares. Actos y las condiciones subestándares, o también denominados actos y condiciones inseguras. Porque estas son las causas inmediatas de los accidentes. Si no le prestamos ojo, si no le prestamos atención a los actos y a las condiciones, van a terminar causando accidentes. Sí o sí causarán accidentes. Así que estas causas inmediatas son el eje central de los accidentes. Y queremos prestarle mucho ojo. A su vez, estas causas inmediatas han estado precedidas por causas básicas. Estos actos y estas condiciones han estado causadas por factores personales, o han sido generadas por un factor personal. Tiene que ver directamente con algo interno del trabajador. O quizá relacionado con un elemento del trabajo, un factor del trabajo. Tiene que ver con la organización del trabajo. Y a su vez, estas causas básicas han tenido también que estar antecedidas o denotaban faltas de control. Por ejemplo, programas inadecuados, estándares inadecuados dentro del programa y cumplimientos también inadecuados del programa. Así que miren la cadena que sigue todo lo que es la causalidad. Todo esto está amarrado. Es una cadena de lo cual queremos enfocarnos en el eslabón del medio, las causas inmediatas, los actos y las condiciones inseguras, los actos y las condiciones subestándares y cómo estas se relacionan directamente con lo que son los accidentes de trabajo. ¿Correcto? A ver. Hablemos entonces un poquito sobre los accidentes y pensemos, ¿por qué nos accidentamos? Una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué ocurren accidentes? Muchos dicen, por mala suerte, porque estaba escrito finalmente, porque nos correspondía, ya nos tocaba. Hay quienes dicen, bueno, ya era tu día. ¿Por una fatalidad? ¿Por qué estuvimos en el lugar y en el momento equivocado? ¿Por el destino? ¿Por qué será que el universo, el destino lo quiso así? Porque fue domingo 7, martes 13 o alguna fecha supersticiosa. Es lo que muchos piensan, ¿no? Mucho relaciona los accidentes con esto. Pero no es en realidad la realidad. Esto está muy lejos de la realidad. Porque en realidad los accidentes se deben a dos causas inmediatas, como lo hemos acabado de ver en el modelo de causalidad de Franvier. Los accidentes se deben o a actos o a condiciones subestándares o inseguras. Los accidentes, nuevamente repito la idea, se deben a actos o a condiciones inseguras. Y vamos a ver en unos instantes que en su gran mayoría se deben a actos subestantes. Pero los accidentes tienen una causa, tienen una razón de ser. No son casualidad. Por eso Franvier hablaba de causalidad, más bien. De una causa que originaba esos accidentes. Y cuáles son los actos y las condiciones subestándares. Justamente lo que queremos identificar y que queremos tener muy claro para evitar estos accidentes. Hablemos entonces un poco de estas acciones o actos y condiciones inseguras o subestándares. Y les decía hace un instante, si agrupamos en un 100% los accidentes y ponemos en una estadística global de 100% los accidentes, notemos que casi el 96%, casi casi todo, casi la mayoría, el 96% de estos accidentes vienen a ser causados por actos inseguros. Seguros, actos subestándares, es decir, responsabilidad directa del trabajador, directamente implicado el trabajador en las causas de estos accidentes. Al mismo tiempo, un 4%, una cantidad mucho menor, son causados por condiciones inseguras. Y acá se intervienen directamente fallas en equipos, máquinas, fallas en el lugar de trabajo. Pero tengamos muy en cuenta entonces, de un 100%, casi casi la totalidad, porque hablamos de un 96%, están causadas por actos inseguros. El otro 4%, generado por condiciones inseguras o condiciones subestándares que ya vienen a ser fallas, ya no de la persona, sino del equipo, de la máquina, del lugar de trabajo, alguna condición relacionada con el trabajo. Tenemos en cuenta entonces, que casi en la totalidad de los casos, estos accidentes vienen a ser generados o causados por los actos subestándares. Y como vemos en esta lámina, tenemos muy presente algo aquí, porque los actos subestándares pueden darse a todo nivel. En realidad, los actos subestándares pueden ocurrir a tierra firme, por así decirlo. Pueden ocurrir en el agua, como vemos en la imagen número 2. En altura también. Y de otras formas múltiples, en realidad. Constantemente, el ser humano, dentro de su imperfección, su falta de experiencia, falta de conocimientos, o su exceso de confianza, termina causando estos actos subestándares. Termina siempre desarrollando negligencias o imprudencias en su lugar de trabajo. Que generan puertas abiertas o generan condiciones ideales, idóneas, para que puedan ocurrir los accidentes de trabajo. Así que, los que vemos en la imagen son ejemplos de actos subestándares que con frecuencia observamos. No solamente en la calle, también en nuestros lugares de trabajo. Y que justamente queremos atacar, porque vienen a ser las causas principales de los accidentes. Entonces, queda clara aquí una idea que estamos hasta aquí redondeando. El comportamiento inseguro, el actuar de forma insegura, los actos inseguros, en su gran mayoría de veces, es mucho más cómodo que el comportamiento seguro. Lógicamente, es más cómodo no colocarse los EPPs. Es mucho más cómodo trabajar sin casco, sin guantes, sin lentes, a tener que colocarse todo eso. Fíjense. Es mucho más cómodo para el trabajador cruzar la pista corriendo, esperar a que la luz cambie de ropa verde para poder recién hacer ese cambio. Es mucho más cómodo para el trabajador hacer una labor rápida, corriendo, a hacerlo despacio y siguiendo los procedimientos de trabajo. Siempre el comportamiento inseguro va a ser más cómodo que el comportamiento seguro. Y en nuestro intento de controlar el comportamiento, hemos desarrollado muchas acciones, muchas medidas al respecto. Hemos tomado, como por ejemplo, la implementación de normas y reglamentos, hemos implementado políticas, y nosotros como seguridad lo conocemos muy bien. Hemos implementado reglamentos de seguridad, políticas, hemos establecido acciones de gerencia directamente, hemos aplicado circulares de la gerencia general, procedimientos de trabajo, manejamos procedimientos escritos, estándares. Hemos hecho también cambios en lo que es el diseño, el análisis de las áreas de trabajo, realizamos constantemente como área de seguridad capacitaciones y entrenamientos, y además de desarrollar campañas, lemas y otras cosas más. Todo esto que vemos a la derecha como área de seguridad, constantemente lo hacemos. ¿Con qué afán? Con el afán de controlar justamente los comportamientos inseguros. Funciona, sí funciona. Aún así, requerimos mucha constancia, mucha constancia para poder lograr erradicar del todo los comportamientos inseguros. Como estamos viendo, los comportamientos inseguros quieren estar ahí siempre presentes. Es muy difícil lograr un cambio. ¿Se puede? De hecho que se puede. Conforme desarrollemos la cultura de seguridad, conforme vayamos cultivando esa cultura de seguridad dentro de la empresa, iremos modificando poco a poco el chip de los trabajadores y logrando que el comportamiento sea cada vez más seguro en el área de trabajo. Los accidentes, por lo tanto, como estamos viendo hasta acá, los accidentes están directamente relacionados con los comportamientos inseguros. Y como hemos visto, láminas atrás, de un 100% de los accidentes, el 96% corresponden a actos subestándares o actos inseguros. Es decir, nuestra mayor preocupación debe ser controlar justamente estos actos subestándares. Debe ser atacar estos actos inseguros, ya que estos son los que vienen a causar principalmente los accidentes. Debemos dirigir, entonces, toda nuestra atención, todas nuestras armas a poder disminuir el número de comportamientos inseguros en nuestro lugar de trabajo. Ahí viene el trabajo que debemos hacer como área de seguridad. Enfocarnos en disminuir estos actos subestándares porque son los principales causantes de accidentes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver qué medidas podemos adoptar para ello. Muy bien. Si hacemos aquí una comparación muy interesante, los actos inseguros o los actos subestándares van a ser como mosquitos, van a ser como zancudos. Uno puede agarrar y empezar a matarlos uno por uno, ¿verdad? Empieza a matar estos insectos uno por uno. Pero van a seguir viniendo. Segarán, seguirán, seguirán y seguirán llegando. Poco a poco seguirán llegando más. ¿Cuál es el tema entonces? Si los actos inseguros actúan como mosquitos y si los queremos matar de uno en uno, siguen llegando. ¿Cuál va a ser entonces la forma de atacarlos? Bueno, el único modo de acabarlos es secando los pantanos en los que estos mosquitos justamente crecen o se desarrollan. ¿Cuáles vienen a ser? Bueno, hay que identificar qué es lo que está detrás de un acto subestándar. Hay cosas que está detrás de un acto inseguro. Detrás del acto inseguro, observemos, hay factores personales. Este trabajador sabía cómo hacer el trabajo. Le habían explicado cómo hacer el trabajo. Este trabajador tenía algún miedo, alguna fobia que le impedía realizar el trabajo. Este trabajador tenía condiciones físicas que le impedían desarrollar el trabajo. Entonces, hay que identificar estos factores personales detrás de los actos subestándares. Hay que identificar si hay una falla del sistema de gestión, si ha faltado reforzar capacitaciones, si ha faltado reforzar en lo que es la parte de procedimientos, reglamentos, etcétera. Hay que ver si hay también condiciones inseguras ahí detrás que están ocasionando los accidentes. Y hasta si hay factores de trabajo involucrados en el desarrollo de estos actos subestándares. Posiblemente no haya supervisión o la supervisión no sea la efectiva. Y los trabajadores, pues, no se comprometen a llevar a cabo o a desarrollar o a evitar los actos subestándares, finalmente. Así que, miren cuántas acciones que tenemos que notar y finalmente considerar para poder atacar los actos inseguros o los actos subestándares. Veamos ahora sí, antes de ver las medidas de control, veamos primero algunos ejemplos de actos inseguros o actos subestándares. Reconociendo que estos actos inseguros son toda acción o práctica incorrecta del trabajo ocasionado por la persona que pudo ocasionar un accidente. Noten, son prácticas incorrectas, prácticas que no se deben hacer. En la imagen vemos algo muy gráfico, ¿no? El trabajador, en lugar de usar escalera, se sube en un balde para poder hacer un trabajo. Eso es un acto inseguro, una práctica incorrecta, que lo que hace es justamente favorecer la ocurrencia de accidentes. Ejemplos de actos inseguros, bueno, operar equipos sin autorización. Nadie me autoriza a manejar un vehículo, yo lo manejo y me choco, es un acto inseguro. Usar equipos en mal estado, no usar los equipos de protección personal, viene a ser uno de los actos inseguros más comunes. Operar el equipo a velocidades inadecuadas, quizá velocidades muy altas. No respetar la señalización de seguridad, hacer un levantamiento de cargas incorrecto, abusar del alcohol o drogas, adoptar posiciones incorrectas en el trabajo o ubicar objetos de manera inadecuada. Son solamente algunos ejemplos de algunos actos inseguros. Recuerden, la palabra acto viene de una acción. Insegura significa que no tiene nada de seguro. Es incorrecto, es una práctica que no se debe hacer. Porque lo que hace únicamente es favorecer la ocurrencia de un accidente. Esos son los actos inseguros. Actos que puedan ocasionar accidentes en los trabajadores. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos también condiciones inseguras. Bueno, dentro de las condiciones inseguras, dejando ya de lado los actos inseguros, vamos al otro lado, a las condiciones inseguras. Dijimos que los actos, por si acaso, antes de olvidarme, los actos inseguros vienen a ser casi el 96% de las causas de los accidentes. El otro 4%, porcentaje muchísimo menor, vienen a ser por las condiciones inseguras. Entonces, un accidente también puede producirse por condiciones inseguras, pero casi en un porcentaje mucho, mucho menor. Estas son condiciones que en el entorno de trabajo pueden causar accidentes, pero son condiciones que están rodeando ahí a nuestro lugar de trabajo. Están ahí circundando nuestro lugar de trabajo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas condiciones inseguras? Podemos entre ellos enumerar equipos en mal estado. No, ya. O sea, la falla ya no tiene que ver con la persona, sino con los equipos, las máquinas, el lugar de trabajo, etc. Equipos en mal estado, protecciones inadecuadas, falta quizá una guarda de seguridad, falta de orden y limpieza, exceso de ruido, presencia de gases, polvo en las áreas de trabajo, materiales en mal estado. No hay señalización, no hay una correcta iluminación o no hay una correcta ventilación o el peligro de incendio. Como vemos en este caso ya, las fallas están presentes más bien en las herramientas, en los equipos, en el ambiente de trabajo. El trabajador ya no tiene mucho que ver acá, ¿correcto? En lo que son las condiciones, pero que como hemos mencionado son causantes de accidentes, pero solamente en un 4%, un porcentaje muchísimo menor. Igual son de cuidado y hay que prestarles de todas formas también nuestra atención a las condiciones inseguras. Por lo tanto, ya tenemos identificado que tanto las condiciones inseguras, en el ejemplo, por ejemplo, que vemos en la imagen, posiblemente uno de los ganchos que sujeta esta carga está en mal estado. Los ganchos en mal estado representan una condición subestándar, una condición insegura. Se presenta al mismo tiempo el acto inseguro. Trabajadores desprevenidos o sin darse cuenta, caminan por debajo de esa caja, de esa caja que como estamos viendo presenta a uno de sus sujetadores en mal estado. Si no les pasa nada, si la carga se diera, cayera, y como se dice comúnmente, casi les cae, esto sería un incidente. Un incidente es un evento indeseado, pero que no repercute en la salud de los trabajadores, no les causa ningún daño. Que sería lo peor, que esta caja les caiga exactamente a ellos cuando ellos están caminando, están pasando. Y aquí sí hablaríamos de un accidente, de algo grave, ¿correcto? Así que actos y condiciones se juntan muchas veces para causar accidentes. Por lo tanto, debemos de actuar, debemos de proceder frente a estos actos y a estas condiciones inseguras. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, lo que vemos en la imagen viene a ser la jerarquía de controles de la matriz hiper, la matriz de identificación de peligros y riesgos. En esta jerarquía se nos presentan cinco medidas. Las más eficaces se hallan arriba, en la punta de la pirámide. Y hacia abajo va disminuyendo el orden de eficacia. Por ejemplo, si eliminamos el peligro, ¿sería lo ideal? Si logramos eliminarlo. Otra opción sería, bueno, si no puedo eliminarlo, lo reemplazo por otro que sea menos peligroso. También sería una buena opción. Los controles de ingeniería vienen a ser controles de diseño. Algunos controles que han sido implementados bajo criterios técnicos para poder controlar algún riesgo. También tenemos la señalización, advertencias y controles administrativos. Estos controles sí son más fáciles de implementar y los conocemos muy bien en el área de seguridad. Ahí están los procedimientos, la charla, las capacitaciones, la señalización. Entre otras cosas más, documentos de seguridad que también nosotros solicitamos y llenamos. Y también tenemos los CPPs, los equipos de protección personal, que como vemos, dentro de la pirámide del control de riesgo, están al último. Son las medidas menos eficaces para poder controlar los riesgos. Así que, si tenemos en nuestro lugar de trabajo estos actos y estas condiciones, tenemos que hacer algo. Tenemos que establecer un programa para atacar tanto los actos como las condiciones. No podemos permitir que estos actos y estas condiciones se sigan presentando en nuestro lugar de trabajo. Porque, como bien hemos visto, van a ser culpables o van a ser causantes de accidentes. Por lo tanto, hasta aquí estamos claros con que tanto los actos como las condiciones pueden causar accidentes. Por lo tanto, deben de ser controlados. Eso lo hacemos a través de un programa de inspección o de observaciones planeadas de seguridad. Sí, para eso hay que definir responsables. Para eso hay que definir profesionales que se encarguen de hacer estas inspecciones, estas observaciones. Porque quien haga estas observaciones o estas inspecciones deberá de pasearse por toda la empresa identificando justamente tanto actos como condiciones. Y teniendo que tomar acciones directamente relacionadas a estos actos y condiciones. Se tiene que tomar acciones al respecto. No podemos permitir que esas acciones o estos actos y estas condiciones se sigan manifestando en el ambiente de trabajo. Tenemos que tomar acción al respecto. Vamos a observar finalmente unas imágenes para que ustedes hagan este ejercicio de poder detectar justamente esos actos y esas condiciones. A ver, observe cada imagen. Puede ser la realidad de tu empresa, puede ser la realidad de tu oficina o de tu área de trabajo. Sea de tu casa si estás haciendo teletrabajo. Solemos correr en el lugar de trabajo. Si es así, estamos cometiendo un acto subestándar, un acto inseguro. Usamos las sillas como equipos para alcanzar algún tipo de elemento que está elevado. O usamos escaleras. Si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos de esta manera, estamos cometiendo actos inseguros. Sobrecargamos las conexiones eléctricas. Bueno, hacer esto sería generar una condición insegura. Tenemos nuestra área de trabajo desordenada. Otra condición insegura que estamos generando en el ambiente de trabajo. Tenemos en cuenta que los equipos de emergencia se encuentren en buen estado. Bueno, recordemos que, por ejemplo, los extintores deben de mantenerse siempre en un estado óptimo. De hecho, se les aplica un mantenimiento y una recarga todos los años. Y si se hay en mal estado, no debería estar colgado. Lógicamente, debería de ser, debería de dársele un mantenimiento. Nuevamente, acumulación de materiales inservibles, acumulación de documentos, alta de orden y limpieza, generan condiciones inseguras. Habíamos hablado de que un extintor en mal estado, por ejemplo, también sería una condición insegura. Pues no tendríamos cómo responder ante un incendio real. La, el mal hábito que muchas veces se tiene de dejar los cajones abiertos, que podría ser también una condición insegura. O la presencia de cables en los pasillos de trabajo, que también representan condiciones inseguras. Miren. Y finalmente vemos en esta imagen cómo se junta, pues, todo, ¿no? Tanto actos, condiciones, y que bien lo grafiquen la imagen, muchas veces forman parte del día a día. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos rodeados de actos y condiciones. Hasta que recién ocurre un accidente y nos damos cuenta. Por lo tanto, queremos, después de esta clase, después de esta presentación, estar más que atentos, identificar, reconocer los actos y las condiciones inseguras. Queremos tomar acción sobre estos actos y estas condiciones. Observarlos, identificarlos, y poderlos atacar, aplicando controles. Atacarlos para poderlos eliminar de ser posibles y no sustituir, aplicar controles de ingeniería, controles administrativos o EPPs. Pero hacer algo para poder contrarrestar los actos y condiciones. Porque si lo hacemos, evitaremos de esa forma que ocurran accidentes en el lugar de trabajo. Y aseguraremos lugares seguros y saludables para el normal desempeño de los trabajadores. Hasta aquí entonces, estamos despidiéndonos de cada uno de ustedes en esta quinta y última sesión. Esperamos que les haya agradado mucho los cursos que hemos desarrollado. Esperamos volvernos a reencontrar nuevamente en otra oportunidad para seguir compartiendo más conocimientos. Desde ya, un fuerte saludo les envío el equipo de Geneva Consultores. Deseándoles un bonito día a cada uno de ustedes.